hola chicos cómo están en el día de hoy acá en chanelen chicos vamos a ver un nuevo episodio de andrómeda más efectos o más efectos andrómeda tratando de seguir con la historia y tratando de encontrar lo que nos pueda faltar la verdad que no es bien difícil cuando estás en este en esta cosa que estoy yo ahora que no tenemos pista o sea sabemos que hay que hacer pero no hay mayor pista de dónde pueden estar los cuerpos o nada entonces hay para revisiones que están un poquito no muy claras o sea claras por un lado pero no tan claras por otro sabemos que hay que hacer pero no nos dan información mayor o alguna al al resto de cosas o sea no no les digo no hay mayor conocimiento alguno de esto a lot of small people here once we're their successes resilience is more than a name it's our duty now radiation levels with unacceptable limits radiation levels voy a voy a un poco voy a agarrar mi auto y irme acá no no tengo nada nada más radiation levels with unacceptable limits voy a guardar voy a agarrar el auto o el vehículo no hay mayor información fíjense que no puedo subir pero bueno lo paso a doble tracción y me deja continuar entonces ya hemos visitado esa zona y aquí dice los ingenieros voy a marcar aquí un punto estratégico y me voy a ir hacia allá aunque sé algunas cosas que sí me está marcando que ayudan de algo wow está temblando acá en chile oh no voy a empezar a temblar de nuevo entonces si pauso el video voy a pausarlo probablemente está temblando bastante fuerte la verdad o no o no tan tan pero puede ser que aumente el ritmo esperemos que no bueno detesto los temblores entonces ahí hay un campo que llegó recién en serio detesto los temblores empezaron y últimamente han habido demasiados temblores demasiados o sea prácticamente día por medio hay un temblor a cada uno bastante largo el temblor aún sigue gracias a dios no fue tan fuerte el putas unos días atrás hubo uno fuertísimo y aunque no crean que así sean cinco minutos esos son cinco de los cinco minutos más largos de tu vida o sea y la verdad para mí no me gusta no les tengo o sea si les tengo un poco de miedo no puedo decir que no no voy a mentirles pero puta tengo que tratar de conservar la calma y sigue temblando esa mierda yo vivo en el piso 20 chicos están disparando por dónde no sé acá en Chile hay un problema grave en una zona de Chile que es Valparaíso que hace que sucedan estos temblores yo no tengo municiones vueltamente nuevamente está temblando no quiero que pase un torremoto acá en serio se lo juro qué cagada como que se me acelera el corazón los latidos me pongo nerviosito no pareciera porque intento conservar la cama pero me pasa eso no todo lo que parece es cierto chicos soy bastante sincero con lo que pino en realidad y pueden creer que sigue temblando o sea ya han pasado creo que 5 o 6 minutos y sigue ojalá que se detenga ahí parece que se detuvo si fuera así por ejemplo y un poco más fuerte sería tendría que pararme y salir un rato de mi departamento y quedarme afuera tratando de conservar la calma estos movimientos telúricos son una mierda seguimos estando bajo ataque me voy a poner en cortura no quiero entonces si uno dispara como que por ráfagas así como lo hice recién como que puedes llegar a disparar bien o sea a que el arma no se levante como a veces se levanta cuando mantienes el ataque así ya es algo que recién estoy viviendo que me funciona la verdad que no soy un experto disparando voy a tener que salir y correr porque me van a matar y voy a tener que empezar de nuevo esa parte mierda entonces esto ya lo había revisado y lo había completado y habíamos o sea había marcado creo que una zona en el mapa y eso es una mierda o sea estar en serio estar muriendo a cada rato por eso le había dicho que necesitaba estar guardando a cada rato entonces lo que voy a hacer veamos entonces espero esta vez no morir weón porque puta es una mierda como les digo voy a intentar guardar seguido para miren ahí está la nave y no me deja guardar ahí si me deja guardar voy a guardar finder detecto Ket camp ahead bet there's Ket in there so voy a voy a ir por acá ok que es la nave o sea es como el lugar base de ellos para agarrar balas porque si no no tiene sentido ok falta ¡Oh! Voy a esperar que se mueva de ahí. Voy a echar para atrás. Lo voy a esperar. Hay algo que se mueve muy rápido. Si se fijaron, me agarró casi por la espalda el tipo. ¡Tenemos a Korra! Los Korra salió. Y eso no es bueno. ¡Uh! ¡Ah! Entonces, me sigue sucediendo... Me sigue sucediendo lo mismo. Es bastante difícil... Es bastante difícil. Entonces, voy a poner mi vehículo... ...como defensa nuevamente. De antes lo puse un poco mal. Entonces, no veo... No veo... ¡Qué raro que no estén acá! Que no nos engañen, ¿eh? Porque podrían estar acá. Entonces, no los veo. Aunque es muy raro que no nos... ¿Dónde están? ¡Hazam! ¡Anything! I extracted the navpoint the Kett used. Adding it to your system. Let's find out what these Kett are after. ¡Ah! 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 ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Kett, mantártela! ¡Ah! Entonces, tengo un elegido ahí... Tengo otro elegido ahí Hasta el momento me ha ido bastante bien en la pelea No he sufrido tanto golpe La verdad, como antes Entonces pareciera que Si me acerco Un poco raro, me parece extraño Hayan habido tan pocos No es normal Fíjense que ahí En esa piedra no me dan cobertura Si se puede tener que moverme con el vehículo Si quiero protegerme Es la única forma O la otra es atacar así Que también es una buena opción Me voy a echar Un poco Me voy a tirar A veces es Un poco mejor Atropellarlo Un poco mejor Entonces creo que no hay más Me pareciera Entonces esta vez me tocó Bastante menos De ejércitos de estos tipos Y a veces son Son bichos Entonces marqué Ese punto Y aún no llego allá Entonces voy a Subirme acá Voy a volver ahí Para recargar balas Necesito recargar balas Es importante tener balas La verdad Y voy a ir al punto Y voy a ir al punto que marqué Voy a guardar Porque no quiero que Me suceda lo que me sucedió Antes que mueres Y te regresan Diez minutos Atrás ¿Por qué? 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 Entonces voy a Nuevamente Entrar en el zona de batalla Dice que la Que hay que tener cuidado Que el estado de la relación Es bastante alto Creo que este fue el sitio Que vinimos Delante Me parece No estoy tan seguro La verdad O tal vez No No lo sé Entonces Si miramos El mapa Esta es tu ubicación De aquí Yo no Creo que no fui Fíjense 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 El nivel El nivel de radiación Que hay ahí Tengo que irme O sea Ya me está haciendo daño Ahora Ahora Gracias a Dios El vehículo Tiene Una protección De radiación Fíjense Tembloramente 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 No sé No sé No sé No sé si aquí no había pistola igual entonces me marca más sitios fíjense ahí me marca otro sitio eso ya quedó marcado como un sitio predeterminado así que eso creo o no si quedó marcado como un sitio predeterminado pero yo no sé si se me regeneró buena onda componentes y 6 me faltaría solamente uno no veo nada más o por lo menos fíjense que es una nave no se ve nada más ahí voy a guardar ah no puedo guardar ¿qué anda? ¿por qué no podría guardar? qué raro entonces no veo nada así que no creo que sea útil quedarme por acá acá hay un par de pedazos de la nave por si acaso me acerco y veo pero no veo nada más o sea y ya no está marcado ahí si se dan cuenta ya no lo marco y fíjense que hay bastantes cosas todavía por ver en este lugar miren miren todo lo que hay aquí hay un montón de puntos y recién estamos viendo algunos me marcaron esta zona como una zona minera así que sería bueno ir a investigar así que sería bueno ir a investigar fíjense que me están dando por el hoyo no se ha acercado o sea no me han tenido lejos supongo que le estoy haciendo daño así que se ha acercado un poco a clave estoy en el fondo no se ha acercado o sea no me han drinking sí que estamos viviendo así que no me han tenido es que después del es que si lo que está Debería de morir ah... Entonces voy a intentar atropellar a estos huevones Ahora pongo el auto como les dije así por un tema de... ...de control Ese sí es... ...es más fuerte que lo normal Me queda algo más, ¿no? Fíjense que este punto ya fue, o sea, había sido investigado Y aún así... ...volvieron como a aparecer acá, weón Es raro Lo voy a guardar... ...nuevamente Es raro que un punto que ya fue investigado ...tenga nuevamente... ...tipos ahí ... 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 Entonces ya estamos con el tiempo y esta es la zona minera. Y ahí dejas como una especie de máquina y esos son extractores fíjense, probablemente sería bueno cubrir acá... Entonces vuelven a renacer estos tipos o a reaparecer dentro de algunas zonas. Chicos, ya estamos con el tiempo la verdad y esa zona ya está siendo dominada. Así que eso, yo creo que lo voy a dejar hasta acá. Ya saben, suscríbanse, dejenme like y comenten bajo el vídeo y apreten la campana arriba. Y ya lo verían en un próximo episodio, así que cuídense.